Una denuncia. Usted es venezolano, primero que nada, felicitarlo por el triunfo abrumador, avasallador, maravilloso de la oposición y del pueblo venezolano, como decía yo al principio, no de la oposición, sino del pueblo, la voluntad del pueblo. Muchas gracias. Y por qué era lo que ustedes estaban deseando. Una felicitación para todo el país. Aquí lo único que no pude aplaudir ahora porque tenía el micrófono en la mano, pero qué placer escuchar a los adolescentes. ¿Cuánto bailó? Bueno, mejor nos saquemos cuenta. Bueno, vamos a ver. Pagua tiene relativamente poco tiempo operando en República Dominicana. En agosto empezaron ustedes sus operaciones aquí y ya están enfrentando problemas. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, la verdad es que no estamos enfrentando problemas desde el 14 de agosto, que fue cuando iniciamos. Estamos enfrentando problemas desde hace más de un año. Y el tema es que, y esto yo quiero dejarlo muy, muy claro, Pagua Dominicana es una aerolínea de bandera nacional, una aerolínea dominicana, que en este momento tiene 185 empleados, de los cuales 175 son dominicanos, de todo nivel, desde pilotos, copilotos, aeromosas, personal administrativo, técnico de mantenimiento. Y es una empresa que es del país y que debería contar con el apoyo del país. ¿Qué no cuenta? ¿Qué está pasando? Cuenta con el apoyo del país, cuenta con el apoyo de las máximas autoridades del país. Y de hecho, nosotros, si nos mantenemos acá y si echamos atrás la decisión de frenar todos los planes de desarrollo, que fue la decisión de la semana pasada, es porque, solamente es porque seguimos confiando en el presidente de la República y en las máximas autoridades del país, que nos han manifestado su disposición para que este sea definitivamente un proyecto país. Pero, ustedes han decidido frenar la expansión de Pagua. Van a tener que despedir personal, me imagino. Esperamos no tener que llegar a eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha sucedido? Sí, nosotros, fue la semana pasada, el día lunes 30 de noviembre, luego de ya estar operando Aruba, Curazao, San Martín, nos tocaba incorporar la ruta de La Habana, para lo cual trabajamos durante un tiempo relativamente largo con autoridades cubanas, autoridades dominicanas. Estábamos perfectamente listos para empezar a operar esa ruta, pero por disposiciones de la Junta de Aviación Civil, o más que de la Junta del órgano administrativo, de la Junta del Presidente de la organización, decidieron cancelarnos la posibilidad de iniciar la operación a la ciudad de La Habana por detalles de forma. ¿Qué tipo de detalles de forma? Él no estaba de acuerdo con lo que nosotros presentábamos, que era el costo de nuestras operaciones para el primer trimestre. Nosotros decíamos que eso costaba 800 mil dólares, su equipo técnico decía que costaba 1 millón 400. Presentamos una constancia de un banco de Puerto Rico, que él decía que había cambiado de nombre, y la verdad es que nosotros ni siquiera lo sabíamos, ellos no lo habían informado a sus clientes. Y aunque hubiera sido un cambio de nombre, como decía este señor, no era razón suficiente para cancelar el inicio de una operación hacia La Habana con vuelo vendido. O sea, ustedes demostraron que estaba equivocado, que ustedes estaban en lo correcto el mismo día que se inauguraba el vuelo. No, él nos comunicó, nos comunicaron eso el día viernes. El viernes. No podíamos corroborárselo, los números se los demostramos, pero la constancia del banco, según las características que él esperaba, no podían llegar el mismo día viernes, porque no la aceptaba como copia, sino tenía que ser original. Y lo presentaron el lunes. Lo presentamos el lunes. Pero para presentarlo el lunes, evidentemente nos dijo, ustedes no pueden volar. ¿Es la primera vez que tienen problemas con aeronáutica? Porque un impase no significa, no es razón para tomar una decisión tan drástica. Nosotros en Venezuela usamos la frase de la gota que rebasó el vaso. Nosotros, como les decía al principio, venimos más de un año enfrentando este mismo tipo de obstáculos y del mismo funcionario, que es lo grave de todo. ¿Quién es? El capitán Roger Jovert, capitán, él es el presidente de la Junta de Aviación Civil. El presidente de la Junta de Aviación Civil. Correcto. Y lamentablemente tenemos que decirlo con nombre y apellido, porque de verdad nosotros confiamos en que los distintos miembros de la Junta de Aviación, según nos lo han demostrado, tienen toda la disposición para el verdadero desarrollo de la aviación civil dominicana, así como el de Pagua Dominicana, así como el presidente, ministros, embajadores, etc. Y una persona va a poder hacer... ¿Cuáles son las consecuencias de la decisión de ustedes en el caso de que no encuentren el apoyo? ¿Qué tipo de apoyo necesitan en este momento? ¿Qué tipo de intervención para evitar qué consecuencias? Mira, para que él nos pudiera firmar nuestro certificado de autoridad económica, que es lo que nos permite operar como aerolínea dominicana, tuvimos que pedir intervención de las máximas autoridades. Cuando hablo de máximas autoridades, presidencia de la República y varios ministerios, fue la única forma que nos dieran el certificado. En este momento estamos prácticamente en las mismas condiciones y no entendemos cómo un funcionario puede seguir incidiendo en el futuro de la aviación del país y en el caso particular de Pagua, de 185 empleados con los que cuenta la compañía. ¿Qué va a pasar con esos empleados? Bueno, nosotros nos hemos puesto un plazo de 45 días. Nosotros lo menos que queremos es irnos del país o dejar de operar. Sería una lástima. Sería una lástima, no para nosotros porque, por fin y al cabo, podemos movernos. Y para la inversión. Pero para el país, para los empleados, para la República Dominicana. ¿Cuánto tiempo tenía el país sin una aerolínea de gran envergadura? Más de 20 años. Así es. El personal, en su mayoría, proveniente de la escuela de Alfre. Alfredo, que tiene esta escuela donde prepara a todas las azafatas, los sobrecargos, gente que está loca por trabajar, ansiosa, que se ha preparado con mucha ilusión. Pero mi pregunta es, ¿cuáles serían las consecuencias si en 45 días no se resuelve este impase? Las consecuencias de que ustedes no van a seguir creciendo. ¿Hay un avión que iban a traer 757, no? Sí. Bueno, en este momento tenemos siete aviones acá, de los cuales están operando tres, rotándose, y los otros están parados. ¿Y con qué se quedarían? Al mínimo. Al mínimo me refiero a una posible empresa chartera. ¡Oh Dios! O de los charters. Y los empleados a la calle. Nosotros de verdad confiamos en que el país y las instituciones no van a permitir que por un funcionario este proyecto tan ambicioso y tan hermoso para el país se eche atrás. Alfredo, ¿cuánta gente está esperando que esta línea siga creciendo para poder trabajar? Nosotros tenemos 40 tripulantes de cabina, 18 pilotos, y tenemos 49 que acabamos de graduar, esperando. Desde los más rincones del país están esas jóvenes ya, algunas volando y otras no. Aquí no se trata de aviones, aquí se trata de personas. Bueno, esperamos que esto se resuelva. La verdad es que quisiéramos tener un poco más de tiempo, pero no lo tenemos. Esperamos que este impase se resuelva. Si bien es cierto que usted dice que no es definitiva la decisión, si no se toman cartas en el asunto, vamos a lamentar perder una línea aérea que pudo haber sido la línea aérea bandera nacional que tanta falta le hace a República Dominicana desde hace más de 20 años. Nosotros seguimos confiando, seguimos confiando que en los próximos días se van a poder resolver ese tipo de situaciones y que Pagua Dominicana siga con el plan que se estableció desde hace más de dos años aquí en el país. Y la Junta de Aviación Civil que dé una respuesta a esto, porque ya esta denuncia es pública, ellos tienen que dar una explicación pública. Y es una pena que se trate así a la inversión extranjera. Es una verdadera lástima. Bueno, señores, gracias. Vamos a regresar en un instante con estos muchachos que están poniendo el reencuentro de los adolescentes, poniendo a bailar a todo el mundo en casa.